. ¿Qué pasa, followers? Aquí Jimmy Jordán. Hoy vamos a aprender a diseñar nuestra propia tabla. La tabla definitiva para todos los seguidores de este programa. Prestad mucha atención. ¡Ya está! Y diréis, ¿y qué pone ahí? No tengo ni idea. Lo mejor va a ser que os enseñe la tabla físicamente y nos dejamos de tonterías. Madre mía, esto sí que es una tabla. Ojo, mira, mira. Un poquito de choricito, de jamoncito, de quesito... Pero bueno, ¿esto qué es? Me estoy poniendo nervioso del training que me voy a marcar. Vamos a calentar un poquito. Un poquito de muñequeo. Un poco de... ¿eh? Para que no se nos cargue, a ver si va a haber lesión. ¿Vale? Respiramos. Y procedemos. Madre mía, una barbaridad. No te voy a decir más porque esto... Madre mía, menudo queso. Ya estoy notando los músculos que se me van tensando. Bueno, pues ha costado, chavales. El objetivo lo hemos cumplido. La tabla está finiquita. Vale, ahora lo que queda es tranquilamente a reposar. Nos ponemos ya y ya pues que venga lo que tenga que venir, ¿sabes? ¿Eh? Gracias, madre. Pero si me acabo de finiquitar una tabla, ¿cómo voy a ir ahora a planchar? Aquí me veis, chavales. Si es que no me ha dado tiempo ni hacer la digestión. Y ya sabéis, fácil, sencillo, barato y para toda la familia. Entrenamientos Jimmy Jordan, aquí. No te los pierdas. Ahí. Ahí. Aquí diablos. Ahí.